No hay mucho que poder decir de un título que está en caída libre, en que marcan mínimos históricos todos los días, como es el caso de Codere. De hecho, lo que sí que tenemos claro es una importante zona de resistencia que une los máximos decrecientes de 2015, 2016, 2018, de manera que tenemos una impecable zona o recta directriz bajista. Si trazemos una paralela a esta, por los mínimos de 2016, obtenemos una potencial zona de soporte que pasaría por el entorno a los 0,88€. Lo que quiere decir que, si bien el título no tiene soporte alguno, cabe la posibilidad de que tengamos un potencial soporte dinámico en la base de este canal. Así que, en teoría, vamos a ver si esa zona de entorno a los 0,87-0,88€ consiguen frenar la corrección y provocar al menos un rebote o movimiento de fase de reacción. Gracias por ver el video.